Buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de información sobre la última actualización de Miss Created, más concretamente la actualización número 42, que trae unas cosas bastante, bastante interesantes, aunque es una actualización que no es muy extensa, pero lo que trae, ya veréis, os va a gustar mucho. Así que, vamos allá. No os olvidéis de apoyar este vídeo si os molan este tipo de vídeos de información sobre Miss Created, para estar al tanto de las actualizaciones y demás, así que un like no cuesta nada, reventad ese botón de me gusta, machacadlo bien, a ver el apoyo que le dais al vídeo. Empecemos por los cambios y las novedades en el apartado del juego. Ha aumentado el nivel de los archivos de registro, que bueno, para los informes del bug splat, que es un sistema que sacaron en la anterior actualización para traquear los errores, ¿vale? Saber de qué son y todo esto, cuando crashea, los errores que hay en el juego, es el bug splat. Varias correcciones para, bueno, cuando el juego crashea, no explican cuáles, pero bueno, han arreglado varios problemas que causaban el crasheo del juego. Si Steam no se ejecuta cuando se inicia el juego, esto por ejemplo es cuando lanzamos el juego a través de la web, del buscador de servers a través de la web, pues a continuación nos aparece un mensaje de que simplemente el juego termina silenciosamente. Solución para la integración del sistema de sincronización de físicas de Crytek. Apoyo de IME desactivado por defecto, que estaba causando una gran cantidad de crashes. Esto del IME lo vimos en el anterior status report. Los caracteres hasti ya no están permitidos en los nombres de servidor. En algunos canales, el registro de combate se presenta como activo en Steam hasta que está completamente desconectado. El problema de que los jugadores empiezan a dar golpes y patadas cuando se intentaban unir a un servidor, o cuando, mejor dicho, entraba en un servidor, está solucionado. Y se añaden daños de área a las secciones no jugables del mapa. Ítems. O sea, aquí viene realmente lo interesante de esta actualización. Se ha añadido la AKM. Junto con esto se ha añadido el cargador de 30 rondas para el AKM y la munición 7.62x39 que usa el AKM. Además, se ha añadido nuevas variaciones de color para la mochila resistente y nuevas variaciones para la mochila Stowpak. Inteligencia artificial. Nos dice que una gran parte del trabajo que han hecho en la área de movimientos de inteligencia artificial en el último par de updates fue para crear un marco sólido para que toda la IA de mutantes se pudiera mover a través de este nuevo sistema, que es mucho más eficiente que el sistema predeterminado del CryEngine. Sin embargo, nos dice que todavía hay algunos problemas que persisten y que están trabajando para corregirlo en futuras actualizaciones. Actualización en el comportamiento de los lobos en cuanto a la reagrupación de los mismos y la huida de ellos. Mejoras en los movimientos de los lobos más suaves. Actualización del sistema de movimiento de la inteligencia artificial para reducir el teletransporte. Añadidos perros de dos cabezas. Esto también puede ser muy interesante. O sea, perros mutantes. Y se ha añadido un pack que es el perro, este de dos cabezas, más el Brut. O sea, este mutante que se añadió hace unas pocas autorizaciones que es gigante, ¿vale? O sea, es el pack que van juntos. El Brut con el perro de dos cabezas. Vehículos. Efecto de partículas para el sedán añadido. Mapa. Nuevo pueblo de pescadores añadido. El área al norte de Woodheaven se ha ampliado al espacio practicable. La zona de la playa del oeste se ha ampliado también al espacio practicable. Pine Parks ha sido ajustado. Actualizada la cueva de Sultan. Actualizada la cueva esta grande, la Large Cave. Actualizada también. Y los generadores modernos ahora funcionan correctamente. Como veis, ha sido una autorización pequeña, pero que trae cosas muy interesantes como el AKM, el perro de dos cabezas, cambios en el mapa y algunas cositas menores. O sea, es una autorización bastante interesante. Así que a ver si pronto podemos captar esa AKM, a ver cómo va. Y nada más. Para cualquier cosa relacionada con el update, no olvidéis dejar un comentario. Y lo he dicho al principio, apoyad bien este vídeo si os mola este tipo de vídeos de información sobre mis creatives. Así que nada gente, hasta la próxima. Chao, chao.